Este hotel, situado en la localidad de San Miguel de Allende, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga un spa y una piscina al aire libre. El hotel, situado a 300 metros de la plaza principal, presenta una fachada de estilo novohispano. Las suites del suites y espadoña Urraca San Miguel de Allende disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita y albornoces. Algunas suites también cuentan con una zona de estar con set de café. En los alrededores del hotel encontrará la iglesia de San Miguel Arcángel, también conocida como la parroquia. El hotel San Miguel de Allende Suites y Esparona Urraca también está situado cerca del Templo de las Monjas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com